Estamos con Barranquilla, estamos con la región Caribe. Hemos preparado un gran especial periodístico a propósito de estos ataques terroristas. Pero antes, les contamos lo más reciente de la delicada situación por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Marcela, después de horas de traumatismos en el que se vio con paso controlado esta importante eje vivial que es usado por miles de familias, campesinos y comerciantes que han sido afectados con este cierre. Pues senadores de la región le pidieron al ministro de Transporte una explicación clara de las causas de este cierre. También le pidieron cronograma específico con horarios y fechas de reapertura. Jorge Pulido acompañó a los conductores que quedaron bloqueados en la vía por este cierre sorpresivo. Jorge. Marcela, la decisión que ha tomado el Ministerio de Transporte de cerrar de manera indefinida la vía Bogotá-Villavicencio ha perjudicado a cientos de usuarios que de alguna manera estaban desplazándose a la capital de los llanos, pero también estaban regresando a la capital de la República. Esta es una medida que no se sabe hasta qué momento se va a presentar de acuerdo a la resolución que ha sacado el Ministerio de Transporte. El peso de esta gigantesca estructura que quedó suspendida en el vacío podría terminar por caer y arrancar de tajo la carretera que conduce al llano. La recomendación de una comisión de expertos americanos de desmolder lo que quedó del puente Chirajara motivó la decisión del Ministerio de Transporte de cerrar la vía. Miles de viajeros y transportadores de carga que viajaban hacia el llano fueron sorprendidos por las autoridades que les impidieron el paso. Conductores de camiones con alimentos, combustibles, ganado en pie, viajeros en vehículos pequeños se encuentran afectados. Pues realmente yo creo que los más afectados hemos sido nosotros, el pueblo y los que realmente estamos totalmente desinformados del por qué se toman este tipo de medidas de un momento a otro y pues sin previo aviso. A mí la verdad me parece una norma arbitraria del ministro porque se abrió no piensan en nosotros los usuarios de la vía. Se avisan de un momento a otro, la cierran y pues uno queda acá bloqueado ni para adelante ni para atrás. Según el ministro de Transporte, Germán Cardona, el concesionario Coviández debe informar si el puente Chirajara se puede reparar o se debe demoler. La decisión de cerrar la vía a la llamada a la despensa de Colombia afecta ostensiblemente el comercio, el turismo y el transporte de alimentos. Las autoridades afirmaron que las vías alternas para vehículos de carga serán Bogotá, Tunja, Sogamoso, Pajarito, Agua Azul, Villanueva, Restrepo, Villavicencio y para vehículos livianos Bogotá, Cisga, Guateque, San Luis de Gaceno, El Secreto, Restrepo, Villavicencio. Senadores de la región han argumentado que esta es una decisión que de manera unilateral el gobierno nacional ha adoptado y ha perjudicado a miles de usuarios. Las senadoras han manifestado también que esto debe solucionarse de manera pronta porque los víveres, todo lo que se está desplazando en este momento tanto a Bogotá como a Villavicencio está siendo altamente perjudicado. Frente a la medida del gobierno de cerrar la vía al llano, senadores exigieron al ministro de Transporte una explicación del por qué dicha decisión no fue anunciada con anterioridad y tampoco concertada con las autoridades del Meta y Villavicencio. El impacto de ese cierre en lo económico va a ser en este momento incalculable. No sabemos si va a ser por dos días o por un mes, no nos han dicho absolutamente un solo dato al respecto, pero hay una cosecha por sacar. Hay un ganado comprometido, hay unos compromisos comerciales. Parlamentarios de la región piden respeto con los llaneros por las pérdidas económicas que dejará dicha medida y exigen respuestas inmediatas por el posible desabastecimiento de alimentos a la capital. Rechazo contundentemente el cierre de la vía sin previo aviso, sin tener en cuenta a las autoridades locales y dirigentes gremiales, sin plan de contingencia. Las pérdidas van a ser millonarias para todos los sectores productivos. Argumentan que el cierre de la vía no puede ser indefinido como lo anunció el ministro de Transporte. Urgen un plan de contingencia inmediato y piden una solución al concesionario y al gobierno frente a los enormes perjuicios que conlleva cerrar la carretera principal a los llanos orientales. La recomendación de expertos americanos al gobierno nacional es que debe demolerse la parte oriental del puente Chirajara y que también está afectando de alguna manera la movilidad, por eso este trancón que se está presentando en la vía Bogotá-Villavicencio. Esta es la información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias por su completa información. ¡Gracias!